Evolución de los centros de datos Lo primero es que definamos lo que es un centro de datos. Estos son también conocidos como data centers, que son instalaciones que proporcionan a las empresas una red de ordenadores y de sistemas de almacenamiento e infraestructura informática utilizados para reunir, procesar, almacenar y difundir grandes cantidades de datos de diferentes personas. Y en especial clientes. Históricamente, los centros de datos o data centers se remontan a las enormes y antiguas salas para ordenadores de los años 40. Estos primeros sistemas informáticos eran complejos de manejar y de mantener, por lo que requerían entornos operativos bastante especiales, consumen bastante energía y era necesario hacer uso de refrigeración para su mantenimiento. La seguridad aumentó de manera importante a medida que los ordenadores se volvían más costosos y se utilizaban más a menudo con fines militares. La informática pasó en los años 40 de los tubos de vacío a los transistores en los años 50 y 60. Estos ocupaban mucho menos espacio. Aún así los ordenadores centrales de la época ocupaban tanto espacio que ocupaban habitaciones enteras. La informática avanzó de una forma especial en la década de 1971. Un año más tarde, la compañía Intel empezó a vender microprocesadores comercialmente, y Xerox presentó el alto que era un mini ordenador con interfaz gráfica de usuario que dio lugar más adelante al auge del PC. En 1990 y con la llegada de los modelos de computación de cliente-servidor, las organizaciones crearon salas especiales para albergar algunos de sus ordenadores y equipos de red. Con el crecimiento de Internet, determinó centro de datos pasó a ser de uso común, y algunas empresas empezaron a construir grandes centros de datos para albergar todo su equipo informático. Luego del boom de los .com en los 2000, en el año 2002, Amazon Web Services introdujo servicios novedosos basados en la nube que incluían almacenamiento, computación y Amazon Mechanical Turk. Finalmente hoy en día los centros de datos modernos están pasando de un modelo de propiedad de la infraestructura, llevando el hardware y el software a un modelo basado en la suscripción y la capacidad bajo demanda. Y recuerda que si quieres saber más, visita nuestro nuestro blog y comparte esta información con tus amigos. Nos vemos en la web.